En un principio con mis compañeras no queríamos presentarnos y el colegio decidió darnos una propuesta porque todavía toda la plata de la carroza y toda la fiesta depende de la elección. Sin elección es muy difícil poder conseguir la plata por las entradas y eso. Entonces como depende empezamos a buscar opciones para poder presentarnos, así estamos todas cómodas de una forma en la que nosotras queramos. Cuando usábamos el vestido muchas se sentían expuestas, o sea como que estás más expuesta y aparte porque también el vestido nos parecía que no solo era un gasto de plata, que muchas no queríamos gastar, también daba oportunidad que algunas que no se lo podían pagar puedan participar. Lo válido de todo esto es la posibilidad de que tengan voz y voto las chicas, las candidatas, las que les gustaría, las que no les gustaría. Creo que pasa por ahí el reconocer la posibilidad de que son chicos pensantes y que toman sus decisiones. Nosotros somos responsables de lo que podemos hacer como educadores y orientarlos y guiarlos, pero no podemos decirles qué pensar y qué hacer. Lo que no nos gustaba en principio era mucho la competencia, no nos copaba mucho de que se provoquen cosas entre nosotras, peleas, por unas cosas como la belleza que no nos parece algo muy relevante, digamos. El ente automáticamente todos los años te da la opción de participar o no. Ya hay una cuestión democrática si se quiere. Como que nosotras de esta forma hasta el día de la elección no tenemos, o sea, no competimos en nada, digamos. Y también tenemos la idea de ese día pintarnos y maquillarnos un poco, pero juntas todas y hacerlo como otra experiencia y verla la competencia de otro lado, digamos. También nos parece que es la elección, o sea, es la fiesta de los estudiantes, no es fiesta de, no sé, mis mundos. Entonces, si es fiesta de los estudiantes, ir con el uniforme y no sobre maquillarse o ponerse muchísimas cosas y mostrarnos más como somos al natural, digamos. ¿Qué harán después si salen elegidas para la reina capital? ¿Tendrán que aceptar las normas de esa organización como para ver qué es lo que, si se quieren presentar o no, y se pondrán vestidos o no? Creo que es una posibilidad para que, repito, conozcamos a nuestra juventud, conozcamos a nuestras chicas. Desde afuera también la gente opina de todo, digamos, de si te pintaste la uña o no, a si tu vestido salió 20 mil o 2 mil pesos, digamos, es todo crítica y obviamente vos te presentás preparada que te van a decir cosas buenas y cosas feas, pero creemos que de esta forma es lo menos posible, digamos. O sea, hay gente que andaba diciendo que la fiesta se iba a perder y no es así, digamos, podés hacer menos competencia y poder formar una carroza, podés desfilar, podés hacer todo igual, pero trayendo más a lo real, que es lo que nosotras pensamos, digamos, esto fue idea de todas y también un poco del colegio, digamos. Pero ante esta instancia a nivel escolar, cada escuela tiene la libertad absoluta de ver cómo va a elegir su representante, que inclusive ya no se está hablando de reina, sino de representante. Creo que no somos las únicas que pensamos así, escuché muchísima gente que muchas chicas ya no tienen las mismas ganas de presentarse como antes las tenían, digamos, pero yo creo que porque nosotras lo hagamos no obligamos a nadie, digamos, si vos querés vestido hacerlo, nosotros no queremos, tenemos el derecho de no hacerlo, digamos, y el colegio nos deja. Gracias. Gracias.